Hola, ¿qué tal amigos de Vámonos de Vagos? Qué gusto saludarlos, nos enlazamos en estos momentos con una cantautora regiomontana que se dio a conocer por ahí del 2016 y de ahí a la fecha ha hecho mucha música a pesar de la pandemia, con todo viene nuestra querida Luisa Vox, a quien agradezco haya tomado esta entrevista. Luisa, bienvenida, Vámonos de Vagos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye Luisa, primero que nada te tengo que preguntar sobre tu sencillo más reciente llamado, me duró más tu encendedor que tus promesas. Esto haciendo hincapié a que un encendedor no dura toda la vida. Exactamente, como saben, pues muchos fumadores siempre están pidiendo encendedores, siempre se les pierden, entonces en este caso si estamos diciendo que te duró más el encendedor que las promesas, pues imagínate cuánto te duraron esas promesas. Oye, pero también me lleva la atención porque la canción se enfoca al comienzo de una relación, ¿no? A estas emociones que cargas, a la, a la, no sé, a la esperanza, todo lo que sientes las maripositas, pero también a la vez, pues, ¿cuánto va a durar esto? Sí, justamente habla de, esta canción habla de cuando el cliente está empezando a gustar a alguien y tú también a esa persona, pero todavía no son algo fijo, o sea, no son obvios ni nada, solo es cuando empiezan a gustarse y es demasiado, es demasiado nuevo todo, o sea, muy, muchos buenos sentimientos, etcétera, pero para gente ansiosa como yo, te hace pensar de más y piensas que se va a acabar, piensas cosas que no, claramente no, porque piensas que es muy bueno para ser verdad y que tienes miedo de que se acabe antes de que tan siquiera haya comenzado. En realidad, este, al final de esta canción no se sabe si se dio, si funcionó o no funcionó, eso lo dejo para que tú lo interpretes como persona que escuche la rola. El título te lleva a pensar que no funcionó, pero el título, de hecho, se hizo después que la canción, porque, se lo dejé porque, pues, estaba divertido, pero en mi caso, por ejemplo, sí se dio esta relación, entonces, es para que tú decidas cómo interpretarla, pero sí es de ese miedo de una relación nueva, etcétera. En octubre parece que regresan muchas actividades, tanto teatrales como musicales, si tal es el caso, porque vas a venir a la Ciudad de México y vas a cantar esta canción. Te hago una pregunta, no sé si sea la primera vez que lo hagas de forma presencial, porque en junio creo que tuviste tu regreso a los escenarios allá en Monterrey. Sí, después de la pandemia mi primer tocada fue en junio, justo como dijiste, en el Café Iguana, y estuvo bien emocionante porque en la pandemia saqué muchas canciones nuevas, que no había tenido la oportunidad de cantar con gente, y al final mi parte favorita del proyecto es eso. Para mí es increíble pensar como una canción que tú hiciste solita en tu cuarto, ahora la estén cantando miles de personas contigo, esa es mi parte favorita, eso siempre me da a los críos, me dan ganas de llorar, y entonces, estuve muy bonito por eso, y estoy muy emocionada porque, como dijiste, ahorita, el 8 de octubre es mi primer tocada fuera de Monterrey, y mi primer tocada, pues, en la Ciudad de México, es el 8 de octubre. A parte va a ser para todas las edades, el evento, entonces, estoy muy emocionada, igual por cantar todas estas canciones nuevas, que nada más he podido cantar una vez en vivo, pero ahora con la gente de la Ciudad de México, que aparte, me ha pedido mucho tiempo que ya vaya para tocar allá, entonces, estoy muy emocionada por eso, y también los quiero invitar, pues, a comprar sus boletos antes de que se acaben, la liga para los grupos está fijada en mi perfil de TikTok, de Twitter, de Instagram, de Facebook, y estoy como Luisa Vox, V-O-X, en todos lados, al igual que en boletea.com, si buscas Luisa Vox, ahí están los billetes. Y que no se nos encelen nuestros amigos de Monterrey, o de cualquier parte del Estado, del país, porque también pueden venir aquí a la Ciudad de México, va a haber medidas sanitarias para que puedan disfrutar de Luisa, y de estos sencillos que ella ha dicho, ¿no? No ha tenido la fortuna de tocar presencialmente, va a ser un buen concierto, sin duda. Y hablábamos de la pandemia, mi querida Luisa, ¿qué te ha dejado esta pandemia, aparte de poder escribir tantas letras y poderlas sacar ya en su momento? Pues yo creo que a mí y a mucha gente nos han enseñado como a valorar las cosas, el tiempo, las personas, o sea, creo que el primer mes de hace mucho, ya pasó mucho tiempo, es que siento que escucho pandemia y siento que no es mucho tiempo, pero ya fue mucho tiempo, pero el primer mes de encierro creo que todos nos dimos cuenta que lo tan importante que es el contacto humano, o sea, después de estar encerrada al principio te empiezas a dar cuenta de que extrañas las cosas básicas como un simple abrazo o el saludo que tenías con tu compa o cosas súper básicas que capaz no te das cuenta, o sea, como que las das por hecho en tu día a día normal, y creo que me enseñó a valorar ese tipo de cosas pequeñas que no nos damos cuenta y no nos frenamos a valorar, o sea, un día normal que estás en el carro con tus amigos manejando y cantando tu canción favorita, en el momento capaz no lo capacitas que es algo que te está encantando, es algo tan simple que te llena, entonces creo que ese tipo de cosas son las que me hizo reflexionar la pandemia. Bueno, mi querida Luisa, enhorabuena por este concierto, el 8 de octubre, como bien lo mencionas, enhorabuena porque vamos a poder disfrutar aquí en la Ciudad de México de Meduró más tu encendedor que tus promesas, y yo personalmente te quiero felicitar porque me encantó tu cover de Amor Prohibido, obviamente, haciendo referencia a la reina del tecnax. Claro, eso estuvo padre porque muchas veces la gente hace un cover y pues nada más lo coverean, o sea, es idéntico. Y en este caso, por si no lo han escuchado, para que le den una escuchada, hice esa canción de Amor Prohibido de Selena, pero la versioné de una manera como punk, punk, es muy divertido. ¿Algo que le quieres decir al auditorio para despedirnos, Luisa? No, hombre, por tu tiempo, y pues les recuerdo que compren sus boletos, no se van a quedar fuera, porque también va a haber merch nueva. Y también mucha gente me ha preguntado que si solamente se puede pagar con tarjeta en línea, y no, de hecho, al momento de picarle pagar, puedes darle clic en la opción Pago en Oxxo, y así pagar en efectivo. Entonces, bueno, espero verlos por allá. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales y plataformas digitales. Estoy como Luisa Vox en todos lados. Eso es V-O-X, y ahí pueden encontrar la línea de los boletos. Espero vernos el 8. Muchísimas gracias, Luisa. Esto es Vámonos de Vagos. Mi nombre es Ángel Gatica. Continuamos.